Esta es mi oportunidad para mostrar que yo no soy un inundi. ¿Que dices? Acabar y con esa cosa usando solo mi fuerza. ¿Una figura? Esta es muy difícil puede ser. Ahora esta es muy difícil. ¿A qué es lo que tenemos? ¿A qué es lo que tenemos? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No esperaba que me comiera tanto alquilo, ¡cuál es de cuara pesta, un tapo que la quema otra vez! Bueno, siempre que salí la escritura en mi supermovimiento cumpiagudo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me gusta mucho. Es el peor con tu mamás muerto. Déjame criticar y págame. También, ¿ok tienes? Muy graciosa, ahora dame el dinero de verdad. Me estás paro. La pinta que me guste un poco cuando te hablas. Es que dije que podía acabar con esa cosa. Pongo que ahora me tendrás un poco más de respeto. Ehhh, seguiré diciendo que no hay quien es muy bien. Buenas noches. Buenas noches, señor Martín. Estoy con usted. Gracias. ¿Se puede esperar a dejar esta cosa de mi amigo? Hermana Viratín, ¿cuase eso? Si señor Walter, perdón. Al parecer tienes paso después que prepararte para volver a rato. Te tengo. Al parecer apresurada de patadillo. ¿Cállate y termina con esto de una vez? No, gracias. Pero quería divertirme en cuatro. Yo me da algo. ¿Qué? ¿Cómo te llamo? Martín. ¿Y tú? Paula. ¿Quién lo parche? Paula. ¿Así que tenga entendida. El traje mañana. ¿Qué pasa? Después. Cuando platinan. Fueraz. ¿Cuáles Agent Dáina? A verald. La Tanka. ii Si se les dejó. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!